Tendré que tomar un poco de tiempo, poco de tiempo para pensarlo. Mejor me voy a traer, en caso de que no se hace cuando sea más yo. La montaña de vos, de escala, de ser de como no. La montaña de vos, de escala, de ser de como no. La montaña de vos, de escala, de ser de como no. No puedo detenerme ahora, he dejado tan lejos. Quiero saber que es el amor, quiero que me enseñe. Quiero sentir que es el amor, a quien me lo puedes enseñar. Tendré que tomar un poco de tiempo, un poco de tiempo para mí. Quiero decir, como que si el amor, que la mente se encontraba en la vida. Ha habido desamor, y dolor, no sé. Si podría apuntar otra vez. No puedo detenerme ahora. No puedo detenerme ahora, he viajado tan lejos, para cambiar esta vida solitaria. Quiero saber que es el amor, quiero que me enseñe. Quiero sentir que es el amor, quiero que me enseñe. Quiero sentir que es el amor, quiero que me enseñe. En ese небo lo puedes enseñar. Como se habla del amor, saber que es el amor. Gracias.